Música Lo sentí muy fuerte, muy fuerte, tanto que no podía bajar. Yo he estado aquí para el otro terremoto y como que este, o sea, lo sentí muchísimo más fuerte porque la alarma empezó a sonar cuando ya estaba el terremoto. Música Sí, es muy importante que todas las personas que estamos de hecho aquí, que son vecinos, que son personas de la brigada, cualquier persona que tenga alguna situación que se atienda, que venga con nosotros directamente o que lo que tenga más cerca que sí lo atiendan. Es muy importante porque justo queremos evitar una catarsis. Ya hay mucha ansiedad así excesiva, hay mucho miedo, llegan personas que dicen que tienen miedo hasta perder todo, la vida, su casa. Yo sí estoy acudiendo a los módulos para manejar un poco mi nerviosismo. Pero lo que te digo, lo que más te aqueja es qué vas a hacer porque no tienes tu local para trabajar. Y yo peor porque pues ahí vivo. Ya se ve, ya se siente ambiente en la calle. Como tú dices, al principio todo triste, todo en silencio y ahorita pues ya hay más movimiento. Se van poquito a poquito adecuando otra vez a su vida normal y pues el miedo siempre lo van a tener. Y ya se ve, ya se ve, ya se ve, ya se ve.